...hoy la sección de Ciencia y Deporte de Laboratorium... ...se desarrolla en un lugar muy especial... ...el Murcia Club de Tenis... ...para ello tenemos un invitado de lujo... ...se trata de Juancho Marín... ...director de la escuela de tenis de este club... ...y uno de los tenizas de referencia de la región... ...ahora y de siempre. ...en el mundo del tenis... ...tú no crees que la psicología... ...juega un papel fundamental... ...yo cuando veo un partido... ...y veo esos resultados de 6-0, 1-6, 6-1... ...eso no hay quien lo entienda... ...si ha ganado 6-1, que es tremendamente superior... ...¿cómo luego pierde 6-0 y luego gana 6-1?... ...bueno es un deporte muy psicológico... ...la verdad es que... ...aparte de tener un buen nivel... ...y tener talento para... ...para tener unos buenos golpes... ...una buena técnica por decirlo... ...está la parte mental... ...que es la más importante luego a la hora de competir... ...o sea que hay gente que... ...que jugaba muy bien tenis... ...técnicamente... ...pero luego cuando jugaba los partidos... ...se venía abajo... ...no era... ...no rendía como podían rendir los entrenamientos... ...es un deporte individual... ...que eso es lo difícil de eso... ...que sabes que estás tú solo ahí dentro... ...entonces yo creo que eso es una guerra interna... ...que tiene el jugador consigo mismo siempre. La química de los materiales... ...tiene un papel fundamental... ...en la evolución de las raquetas de tenis... ...hemos pasado las raquetas de tenis de madera... ...que vibraban muchísimo... ...eran pesadas... ...se rompían fácilmente... ...a la evolución de los materiales... ...apareció el acero... ...apareció el aluminio... ...luego la fibra de carbono... ...la fibra de vidrio... ...el titanio... ...la mezcla de todas... ...realmente las raquetas de ahora... ...no tienen nada que ver con las de antes... ...gracias a la ciencia... ...cuando jugabas con raqueta... ...cuando se jugaba con raqueta de madera... ...era difícil... ...crear efectos aparte del cortado... ...no se usaba el liftado... ...yo creo también por el peso de la raqueta... ...eran raquetas que pesaban mucho... ...y no maniobrabas bien la raqueta... ...a medida que fueron metiendo otros materiales... ...como el yo que sé... ...aluminio... ...luego más adelante el grafito... ...el kevlar... ...fibra de vidrio... ...yo que sé, hay tantos... ...pero esos compuestos han hecho que la raqueta... ...además de ser más ligera... ...se mueva muy bien... ...que no vibre... ...que es una cosa muy importante... ...es una disciplina científica... ...de la que poca gente habla en el tenis... ...y es la nanotecnología... ...para qué se utiliza... ...en la empuñadura... ...y en distintos sitios de la raqueta... ...se meten determinados chips... ...de naturaleza nanométrica... ...un nanómetro es lo que crece... ...una uña en un solo segundo... ...y para qué se meten esos dispositivos nanométricos... ...resulta que esas sustancias nanométricas... ...que hay en la empuñadura... ...nos dan información... ...de a qué velocidad, a qué aceleración... ...con qué efecto está el jugador jugando... ...esos datos... ...van a una serie de programas informáticos... ...que los entrenadores tienen... ...y ven perfectamente lo que está ocurriendo con el jugador... ...¿qué hacen a continuación? ...corregirle el defecto... ...por ejemplo... ...volvemos de nuevo a la química... ...se meten y se ponen en la raqueta cintas de plomo... ...cintas de plomo que la hacen más pesadas... ...y que con eso subsanan... ...la pérdida de aceleración... ...que habían visto gracias a las sustancias nanométricas... ...que están introducidas en las raquetas modernas. ...de qué material están hechos esos cordas... ...bueno, ya sabes que antes se jugaba todo con tripa... ...todo natural... ...ahora han hecho más los monofilamentos... ...son cordas que están tan buenos... ...que ya prácticamente nadie juega con tripa... ...y la tensión... ...la tensión que se le pone a... ...y dependiendo un poco del torneo... ...y las condiciones... ...pues uno encuerda una tensión u otra... ...por ejemplo, yo que cuando juego al tenis... ...me gusta decir... ...yo no le pego fuerte... ...pero necesito que despida... ...que despida la bola... ...la tensión tiene que ser menor... ...efectivamente, eso hace que la cuerda... ...cuando entra la bola en la cuerda... ...la cuerda cede más... ...y sale la bola más despedida. ...cuando un jugador da un golpe plano... ...sin ningún tipo de efecto... ...la pelota sale recta... ...y no interviene ninguna fuerza alrededor... ...por eso cae prácticamente por la gravedad... ...sigue la primera ley de Newton... ...es famosa en aquellos jugadores... ...de golpeo fuerte y sin efecto... ...sin embargo, luego está la segunda ley de Newton... ...y también la dinámica de los fluidos... ...e influye muchísimo... ...¿dónde? ...influye en el golpe de liftado... ...cuando se le da un efecto muy grande... ...y empieza a girar la pelota... ...¿qué es lo que se logra con el efecto de liftado?... ...que cuando bota la bola... ...debido a ese giro, sube muchísimo... ...el bote es amplísimo... ...¿y qué es lo que pasa?... ...que al otro jugador... ...le cuesta muchísimo el devolverla... ...porque tiene que subir la raqueta mucho... ...pero hay un golpe que es fundamental... ...y ese golpe que es fundamental... ...¿saben cuál es?... ...el famoso banana shot... ...¿en qué consiste?... ...en que la pelota inicialmente lanzada por un jugador... ...parece que se va a ir muy fuera de los límites de la pista... ...pero de momento da una curva impresionante... ...y entra... ...nadie la esperaba... ...¿qué es lo que ocurre en ese momento?... ...la dinámica de fluidos nos da la respuesta... ...en el famoso banana shot... ...se lifta la pelota... ...pero no por la parte de abajo... ...sino por la parte lateral... ...en ese momento empieza a girar... ...y se genera una diferencia de presión... ...entre ambos lados de la pelota... ...en un lado... ...hay una presión del aire muy alta... ...en el otro lado... ...hay una presión del aire muy muy baja... ...para compensar esa diferencia de presiones... ...de momento aparece una fuerza... ...la fuerza de Magnus... ...que va desde la zona de mayor presión... ...hacia la zona de menor presión... ...y esa fuerza hace que la pelota... ...que parece que se va a escapar... ...de momento... ...entre dentro de la pista... ...sorprendiendo al rival... ...y sorprendiendo al público... ...es la fuerza de Magnus... ...la dinámica de fluidos... ...la física del té... ...el bote de la bola... ...qué diferencia hay... ...según la superficie de la que estamos hablando... ...según estamos hablando de tierra batida... ...o estamos hablando de cemento... ...de hierba... ...¿cuál es la diferencia que hay? ...en tierra pues... ...la bola se frena un pelín más... ...no... ...dobalmente estás jugando en tierra batida... ...bota... ...sale menos despedida la bola... ...que por ejemplo si estás jugando en hierba... ...o en pistas rápidas... ...en la hierba por ejemplo además... ...bota menos la bola... ...entonces el centro de gravedad del jugador... ...tiene que estar muy bajo... ...hay que flexionar mucho... ...¿cómo te preparas... ...desde el punto de vista de la alimentación antes... ...y después durante el partido... ...sobre todo en los partidos que se alargan? ...ha evolucionado todo tanto... ...que la gente va muy 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 preparada... ...o sea la gente ya no solamente tiene psicólogos... ...sino tiene nutricionista... ...y la gente está muy mentalizada en eso... ...o sea que se prepara muy bien... ...en la alimentación también muchísimo... ...los mismos grandes jugadores lo dicen... ...o sea un Nadal dice que él... ...es su equipo... ...ya sé que él es el que juega... ...y indudablemente es el que rinde en la pista... ...pero es que fuera de él... ...pues tiene al de comunicación... ...tiene al nutricionista... ...tiene al fisio... ...tiene al proveedor físico... ...tiene al psicólogo... ...tiene al nutricionista... ...y al final eso hace que él sea... ...que rinda en ese... ...en lo que él tiene que rendir... ...que es en la pista de tenis... ...de eso se trata... ...eh... ...uno de los aspectos que más influyen en el tenis... ...es el tipo de superficie en la que se juega... ...y ahí muchas disciplinas científicas intervienen... ...por ejemplo... ...cuando estamos hablando de la tierra batida... ...la geología es fundamental... ...hay arcilla, hay piedra... ...pero hay algo que la gente no lo conoce... ...se llama el esquisto... ...¿qué es el esquisto?... ...una serie de minerales... ...que tienen estructura tipo laminar... ...esa estructura tipo laminar... ...te la da por ejemplo... ...el talco... ...¿qué ocurre?... ...que allí en estas superficies... ...el bote de la bola es muy alto... ...y eso le favorece a determinados jugadores... ...además, esa arcilla... ...ese esquisto... ...hace que se pueda patilar... ...perfectamente sobre él... ...sin embargo... ...hay otro tipo de superficie... ...que es totalmente distinta... ...y donde el tipo de tenis es muy diferente... ...¿dónde lo tenemos?... ...por ejemplo, en Wimbledon... ...tenemos la típica hierba... ...¿sabían ustedes que hay... ...muchísimos científicos londinenses... ...de las mejores universidades del mundo... ...trabajando... ...en cuidar bien la hierba... ...para esos 15 días únicamente?... ...tienen que cuidar... ...que esté exactamente... ...en el tamaño adecuado... ...8 milímetros para poder jugar... ...que los sistemas de regadío sean perfectos... ...y la biotecnología interviene muchísimo... ...para ver el tipo de semilla... ...que hay que plantar... ...para tener una hierba que agarre... ...y es ahí... ...donde la agricultura... ...la botánica... ...la biotecnología... ...juegan un papel fundamental... ...el tenis es todo un laboratorio de tiempo... ...la biotecnología interviene... ...la biotecnología interviene... ...la biotecnología interviene... Gracias por ver el video.